Alguna reunión con sus homólogos haitianos, porque parte de los acuerdos, recuerdo que había por cartera, estaba aduanas, estaba, ahora no recuerdo cuál, pero estaba agricultura también por el tema de los productos que han sido vedados y toda esa cosa. ¿Se ha hecho algo? Sí, incluso ya tenemos el protocolo sanitario, pero además hay buenas noticias porque hay un grupo dominicano de La Vega y Moca que ya tiene un joint venture con un grupo haitiano y van a hacer una inversión compartida en Art y Bonito para instalar unas granjas de pollos en la República de Haití y eso va también a permitir. Ya vi una comunicación que nos envía el ministro Jack Thomas que dice que no hay problema con que nosotros exportemos huevos y pollos a Haití siempre y cuando provengan de una granja que esté libre de influencia aviar. Nosotros no tenemos granja con influencia aviar en el país, pero de todas maneras estamos ahora a través de un proceso de certificación de granjas y de planteles para que el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de Ganadería certifique que en esas granjas no hay influencia aviar y entonces desde esa granja se puedan exportar hacia Haití huevos y pollos. Bueno, ministro, muchísimas gracias.